Van a jugarse un albú El as de oro yo soy, porque mi suerte es bonita Al rey de espadas le voy, su valencia me domina Y ese caballo de copas, mi amigo está en las cantinas Yo soy el albú Que va jugando la suerte A unos les doy la vida, a otros les doy la muerte Si quieren jugar conmigo, van a que ni te haya suerte Prieta como la de bastos, hasta las mulas son buenas La de oro sí, la de espadas Por ser la ley son tan bellas Échenme a mí la de copas Esa es tan alegre y bohemia Yo soy el albú Que va jugando la suerte A unos les doy la vida, a otros les doy la muerte Si quieren jugar conmigo, van a que ni te haya suerte No se me quen jugar conmigo, van a que ni te haya suerte